Cuidado, pistas! No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón María Teresa comió jamón Con queso blanco y tomó bebida Quiso bañarse en el malecón Por atrevida perdió la vida No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que dormimos Al poco rato de la comida Quiso bañarse allá en el playón Y por poquito pierde la vida No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa herida Y sin embargo en el malecón Si te descuidas pierdes la vida No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón No se bañen en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el malecón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.